El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, aseguró que Nicaragua está en una situación muy nefasta, al mismo tiempo que calificó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una de las peores dictaduras del mundo. Posterior a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada el 18 de octubre en Luxemburgo, Borrell señaló de falsas las elecciones del 7 de noviembre. El presidente Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, han eliminado la oposición política, asegurando su victoria en las próximas elecciones del 7 de noviembre, encarcelando a todos los opositores. Esta es una de las peores dictaduras del mundo, manifestó Borrell. El funcionario brindó esas declaraciones tras la reunión sobre Nicaragua convocada por el gobierno español el lunes 18 de octubre en Luxemburgo y a la que asistieron 27 ministros de los gobiernos de cada país de la Unión Europea que se reúnen para debatir, modificar y adoptar medidas legislativas y coordinar políticas. La Unión Europea continuará insistiendo en la defensa de los derechos humanos, en el Estado de Derecho, la libertad puesta de presos políticos y que haya elecciones libres. Las que habrá en noviembre son falsas y organizadas por una dictadura, subrayó después de que los ministros de Exteriores de la Unión Europea discutieran la situación del país centroamericano. Por otro lado, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, también abordará la situación de la crisis que vive Nicaragua en una sesión ordinaria el miércoles 20 de octubre a petición de las representaciones de Chile y Canadá.